Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo, podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso, que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos de las nubes terciopelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si yo creo, podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso, que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos de las nubes terciopelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos olvidamos Si nos dejan, de todo lo demás Nos olvidamos Si los demás Y si los queremos